Ok, Aura. Enciende la luz. Ok, Aura. ¿Tengo algún mensaje? Tienes tres llamadas perdidas de Irene Gómez y un recordatorio. Ok, Aura. Llama a Irene. Parece que Irene no contesta. Ok, Aura. Quiero dejar un mensaje a Irene. Claro. Graba el mensaje para Irene después de la señal. Hola, Irene. Te he llamado pero no me has podido atender y como no tenías el buzón de voz activado, te he dejado grabado este mensaje. Si llamas a casa y no me localizas, que sepas que me he ido a la cafetería a tomar un café. Venga, allí te espero. Hola, José María, soy mamá. ¿Cómo estás? No te he elegant a tú. Me ha gustado estar en el coche. Y me ha gustado estar en el coche. Mi boca está en el coche.